¿Quieres ser feliz? Construye una vida, no un negocio. Soy Evan Carmichael y este canal fue creado para ayudarte a superar el reto número uno que te está frenando. La falta de fe en ti mismo. Ves estos videos porque sabes que tienes algo más dentro de ti. Tienes el nivel de genio de Michael Jordan en algo. Y hoy vamos a vivir tu vida de la mejor forma posible teniendo una motivación increíble de Jordan Peterson. Disfrútalo. Trátate como si fueras alguien que te importa. Leí este fragmento del trabajo de John hace mucho y era una meditación sobre el mandato de tratar a tu prójimo como te gustaría que te trataran. Algo así. Y lo que John señalaba que me gustó era que no se trataba de una orden de ser amable con otros. Era una invitación a la reciprocidad. Era algo así. Es como, deberías pensar cómo te gustaría que te trataran. Cómo te gustaría que te cuidaran. No cómo te gustaría que la gente te respondiera. Esto es más importante. Imagina que tuvieras un hijo y te importa. Y alguien dijera, bueno, la gente tratará a este niño exactamente como quieres. Pero tienes que averiguar cómo es. Y entonces tendrías que sentarte como un mes y pensarías, bien, ¿cómo quieres que traten a tu hijo? No quieres que todo el mundo sea amable con él. Quieres que lo desafíen, que lo disciplinen y que le digan cuándo se equivoca. Porque no solo quieres que todos sean amables. Eso es patético. Es patético. No hay crecimiento en eso. Y bien, bien, si quieres tratar a otras personas como te gustaría ser tratado, entonces tienes que averiguar cómo te gustaría. Y aunque te gustaría que la gente te adulara y pusiera todo a tus pies, bueno, eso no es algo que desearías para alguien que te importa. Y también hay un problema adicional, es que a menudo la gente trata a los demás mejor de lo que se trata a sí misma. Eso ocurre con mucha frecuencia. Una de las cosas que señalé en el capítulo 2 fue que si tienes un perro y lo llevas al veterinario y te da una prescripción para la medicina, vas por la medicina y se la darás al perro y lo harás correctamente. Pero si vas tú mismo al médico y te da la receta, hay un 30% de posibilidades de que ni siquiera lo busques. Y si lo haces, hay un 50% de probabilidades de que no te lo administres bien. Realmente pensé en eso cuando me encontré con esa estadística. Realmente fue otro de esos pequeños hechos. Pensé, ¿cómo es posible? Si lo haces por tu perro, obviamente lo harías por algo que te importa mucho. Lo suficientemente consciente como para hacerlo. Entonces, ¿por qué no lo harías por ti? A tu perro le agradas. Incluso tu perro preferiría que lo hicieras, pero no lo haces. Y es una de las razones por la que la medicina moderna no funciona tan bien como debería. Porque la gente no toma su medicamento. Haces del mundo un lugar mucho mejor, un lugar mucho peor, si no cuidas de ti. Así que deberías cuidarte. ¿Sabes por qué? Bueno, de eso va el capítulo. En parte es porque tienes algo valioso que aportar al mundo. Eso es lo que tiene que ser un individuo. Es lo que la civilización occidental ha reconocido como individuo. Tienes una luz que tienes que traer al mundo. Y si no lo traes al mundo, el mundo es un lugar tenebroso. Y eso es malo porque cuando el mundo es tenebroso puede volverse muy, muy oscuro. No es solo para que te sientas mejor, ni para que seas la persona número uno. Ninguna, ninguna de esas cosas. Necesitas cuidarte porque esta es la mejor posición para hacerlo. Y es necesario que cuides de ti mismo. A pesar de que somos mortales y vulnerables y conscientes de nosotros mismos y capaces, no solo capaces, sino que las hacemos de verdad. A pesar de todo eso, tú sigues teniendo esa responsabilidad. Compárate con quién eras el día de ayer. No con quien otra persona es hoy. Y la razón por la que escribí eso fue porque tuve este cliente 10 años. Soy psicólogo clínico y pasé 20 horas a la semana durante 25 años escuchando a la gente. Escuchando a la gente que me dice acerca de sus vidas. Y esas personas eran personas que buscaban escalar y llegar hasta las personas que tenían éxito. Es increíble toda esta gama de personas. Y eso ha sido absolutamente fascinante porque ser un psicólogo clínico, si realmente escuchas, es estar inmerso en una novela de Dostoyevsky todo el tiempo. ¿Sabes por qué? Es increíble lo que la gente dice si las escuchas. La gente es tan interesante si realmente los escuchas porque son tan peculiares. Son como pingüinos, rinocerontes o avestruces. Son criaturas inverosímiles. Como sea, con respecto a compararte con quien eras ayer y no con quien es otra persona hoy. Este viejo cliente mío tenía unos 85 años cuando vino a verme y era un financiero y una especie de genio matemático. Hizo pequeños colgantes de un símbolo matemático de la ecuación matemática más bella que jamás se haya escrito. Él los hizo de oro y los repartiría y había estudiado psicología en su juventud. Y él me introdujo a este concepto que yo no conocía llamado la distribución de Pareto. Y ver que me habían enseñado como psicólogo que la mayoría de las características humanas tenían una distribución normal. Bien, así que la mayoría de las personas entraban en el promedio y otras eran superiores. Es una distribución normal. La inteligencia es así, la altura. Hay más gente de estatura media que muy alta o muy baja. Y el peso es así. Y muchas cosas se distribuyen normalmente y los psicólogos asumen que todo lo es, pero no lo es. Los productos creativos usan una distribución de Pareto y eso es una cosa diferente. Y es realmente importante saber esto. Es otro hecho fundamental cuyo conocimiento puede transformar la forma de conceptualizar el panorama político. Aquí hay un ejemplo de la distribución de Pareto. Hay una regla que dicta que si diriges una empresa, el 20% de tus empleados hacen el 80% del trabajo. O el 20% de tus clientes son responsables del 80% de tus ventas. O el 20% de ellos son responsables del 80% de las llamadas de servicio al cliente. Da igual. Pero esa no es exactamente la regla. La regla es peor que eso. La regla es... Se trata de una regla que es irrefutable. Se aplica a muchas, muchas situaciones. Se aplica, por ejemplo, a las estrellas gigantes y al tamaño de las ciudades. Puedes ver lo universal que es esta regla. Es algo así como que los que tienen más obtienen más y los que tienen menos obtienen menos. Es el principio de Mateo. A los que lo tienen todo, más se les dará. Y a los que no tienen nada, todo les será arrebatado. Y entonces los economistas lo llaman el principio de Mateo. Bien, lo que muestra es un mundo plagado de desigualdades. Entonces, ¿escuchas esta idea de que creo que las 85 personas más ricas del mundo tienen más dinero que 2 mil millones juntas? Eso es un fenómeno de distribución de Pareto. Y podrías decir que al diablo con el capitalismo por producir eso. Es como, lo siento, tienes tu diagnóstico equivocado. Es una ley natural. No importa qué sociedad estudies, obtienes una distribución Pareto de riqueza. Obtienes una distribución Pareto del número de discos grabados, del número de canciones escritas o goles marcados. Como cualquier producto creativo, tiene esa característica. Y es en parte porque a medida que empiezas a tener éxito, la gente te ofrece más y más oportunidades. Y a medida que empiezas a fracasar, la gente se aleja de ti y caes en picada. Y bueno, bien, eso es duro. Lo que significa es que siempre hay un paisaje de desigualdad. Y no estoy diciendo que no debamos hacer nada al respecto. Aunque no sabemos qué hacer realmente. Esa es la cuestión. Porque puedes modificar la distribución de Pareto de la riqueza. Pero si tú... Pero no sabemos cómo hacerlo. Si tal vez perturbar el sistema tan completamente que se derrumbe. Que es lo que sucedió en la Unión Soviética, por ejemplo. Y en la China maoísta. Que estaban tratando, al menos en principio, de ajustar la desigualdad. Pero el remedio era mucho peor que la enfermedad. Y la verdad del asunto es que en realidad no sabemos técnicamente cuánta desigualdad tiene que haber para generar riqueza. Podemos adivinar. Podrías decir que debería haber menos y podrías decir que debería haber más. Si eres de izquierdas, dirías que menos. Y si eres de derecha, dirías dejaremos que la desigualdad florezca. Pero sabemos que es inevitable. Y también sabemos que no sabemos cómo regularlo. Así que hay desigualdad. Lo que significa es que siempre va a haber gente alrededor que es mejor en algo que tú. Y eso es un problema. Porque puedes ponerte celoso y puedes ponerte amargado. Resentido y peor desesperanzado, ¿sabes? Porque te ves... Tengo este amigo mío. Me dijo algo muy gracioso. Él se estaba quejando de su falta de éxito en el mundo. Y se comparó con su compañero de cuarto. Y dijo, su compañero de cuarto de la universidad estaba haciendo mucho mejor que él. Y su compañero de cuarto era nada más que Elon Musk. Es como, realmente, no es como, oh, ¿no te va tan bien como a Elon Musk? Pues sí, puedes ver que se lo tomaría como algo personal porque eran compañeros de piso y todo eso. No era como si lo estuviera haciendo mal. Como si no lo estuviera haciendo muy bien. Es como que no soy tan bueno como Elon Musk. Sí, bueno, usted y como 7 mil millones de otras personas. Pero, pero pensé que era instructivo porque, sí, bueno, tienes que tener cuidado con quien te comparas. Ya sabes, no puedes no compararte con otros, con gente de éxito, ¿verdad? Porque no tienes nada a qué aspirar. Cuando estás intentando sacar a la gente de la oscuridad, de la ansiedad, depresión, desesperación, resentimiento, la amargura y la ira y todas esas cosas, interacciones catastróficas con su familia, es que consigues que dejen de evitar enfrentarse a las cosas terribles que tienen delante. Correcto, así que básicamente lo que haces, en lugar de decirles esas cosas terribles que suceden, simplemente ignóralas y, y, y encuentra algo de paz, ¿verdad? Aleja tu mente de eso. Eso no es lo que dices. Dices que se den la vuelta y las mires incluso más de lo que las has estado mirando. Es un consejo muy paradójico, pero de todas las cosas que han demostrado ayudar a la recuperación de la gente y el movimiento hacia la salud mental, que es el tope de la lista, toda la confrontación voluntaria con lo que tienes miedo, o incluso lo que desprecias y das importancia. Y así, Jung tenía un axioma que derivó del alquimista que decía, que significaba, más o menos, lo que más necesitas se encuentra donde menos quieres buscar. Que es, sí, bueno, esa era también su explicación de por qué la gente no estaba iluminada. Porque piensas, bueno, la ilustración de California se acercó a hablar. Una especie de sátira es, sigue tu dicha. Es, como, bueno, eso es fácil. Si ese fuera el caso, todo el mundo estaría iluminado. Pero el enfoque John Keanu, no, no, no. Haces lo que tiene sentido y prestas atención y sigues la verdad y te llevará al peor lugar que puedas imaginar. Y entonces esté la posibilidad de iluminación. Una de las tesis fundamentales de 12 reglas para la vida y también de los mapas del sentido es que, porque la vida es esencialmente trágica en su esencia fundamental, necesitas un significado sustentador que sea profundo. Y lo suficientemente profundo como para hacerte pasar por malos momentos, porque habrá momentos muy malos en tu vida. Habrá muerte y habrá enfermedad. Y habrá decepciones de todo tipo. Y no serán más que las dificultades normales de la vida en el mundo a las que enfrentarse. Y realmente debes tener algo que sea muy profundo y poderoso para oponerte a eso. Y creo que tu adopción voluntaria de la lucha por mejorar el ser es el antídoto adecuado para eso. Además, si quieres tener más confianza y amor propio, mira mi serie 254. El cartel dice que puede llevar hasta 254 días de acción consecutiva a crear un hábito. Así que he diseñado un programa gratuito para que lo consigas, en el que te enviaré un video no listado a tu correo durante los próximos 254 días para que cambies tu autopercepción. El enlace para inscribirte gratuitamente está en la descripción. Si quieres hablar con eficacia, tienes que saber mucho más de lo que estás hablando. Tienes que tratarte como si importaras, porque si no, no te estás cuidando y te vuelves vengativo. O no estás bien, deberías sentirte bien contigo mismo, como si estuvieras bien tal como estás. Es como si pensaras, bueno, es un mensaje tranquilizador, pero no lo es. Es difícil decir lo que el alma significa metafísicamente, porque, sabes, más allá de los confines de un solo ser humano, tenemos esta sensación de que el alma puede expandirse en algo que es más grande, bueno, mayor de lo que ha sido. Tiene esta capacidad de crecimiento. Y tenemos la sensación de que el alma puede expandirse hasta el punto en el que está iluminada por falta de una palabra mejor, que está trabajando tan eficientemente como es posible para transformar todo lo que es innecesariamente doloroso y malévolo sobre el mundo en lo que es positivo y bueno, y que lo hace como consecuencia de enfrentarse al mundo con valentía y verdad. Y creo que eso significa que el alma participa en algo eterno, que es el intento del propio ser de transformar lo que es innecesariamente doloroso y malévolo en lo que es bueno, y que los seres humanos realmente participan en eso, y que es parte de la razón por la que nuestra antigua tradición insiste en que estamos hechos a imagen de Dios. Y creo que es un error el subestimar la importancia de eso, porque no creo que puedas vivir una vida lo suficientemente profunda como para protegerte de ser corrompido por la malevolencia del sufrimiento, sin adoptar una responsabilidad que esté a la altura de ese conjunto de ideas. Creo que, o bien, oriéntate al éxito hacia la estrella sobre el horizonte y trata desesperadamente de mejorar la estructura del ser, o trabajas con ella y empeoras las cosas. No creo que haya un término medio. De hecho, en la medida que hay un término medio, se inclina hacia lo negativo, porque la gente que intenta ocupar el término medio, intenta, en general, intentar acumular el beneficio sin adoptar ninguno de los riesgos. No es aceptable, no es útil. Así que, eso es un alma para mí. Si estás teniendo una discusión con alguien y está hablando de cosas que no tienen esas características, que no los ha hecho personales, entonces la conversación casi nunca es interesante. Es porque la persona es, no son más que una cáscara vacía por la que se cuelan ideologías, clichés y eslogans. No hay nada convincente porque no se ve la lucha. No ves que la otra persona ha lidiado con las ideas y ha llegado a sus propias conclusiones. Y es en esa mezcla de lo abstracto y lo particular donde hay que encontrar la sabiduría convincente. Y eso es, eso es. Y luego, concretamente hablando bien, hay maneras de ganar tu conocimiento. Y parte de eso es reformularlo en tus propias palabras. Eso es pensarlo bien. Y discutirlo hasta que lo tengas a mano. Puedes hablar de ello y generalizar porque lo entiendes de verdad. Pero una gran parte de eso es también ponerlo en práctica y derivar sus propias conclusiones como consecuencia. Y algo de eso se puede hacer con debate. Es como, aquí hay una idea que se me ocurrió. Y aquí está la idea. Y esto es lo que creo que significa. Y así es como, creo que cambiarían las cosas si las pusiera en práctica. Así es como yo entiendo esta idea. Y, ¿qué te parece a ti? Es un buen debate o discusión. ¿Sabes? Porque entonces la otra persona dice, bueno, no estoy realmente de acuerdo con lo que has formulado. No estoy de acuerdo con tus conclusiones. Y esperemos que sea una discusión real. Y no solo un enfrentamiento. Porque sería un juego aburrido. Bueno, el alma es también el centro del mundo, que es una proposición aterradora y no es fácilmente comprensible. Así que el trabajo de Schnittchen en el archipiélago Gulag es particularmente esclarecedor en este sentido porque insistió que era una preconcepción de nuestra herencia judeocristiana, que cada persona era el centro del cosmos. Y puedes pensar en eso como un centro de conciencia. Un centro desde el cual el ser mismo no solo se refleja, sino que también se genera. Y era la creencia de Solzhenitsyn y Dostoyevsky también. Y creo que Jung habría estado de acuerdo con eso. Y Nietzsche también. Para el caso que, de alguna manera, que no comprendemos, porque no entendemos muy bien la estructura del mundo, el resultado del mundo depende de nuestras elecciones e igualmente de todas nuestras elecciones. No, no lo entiendo, lo sé. Sé que es verdad y lo siento que es verdad. Es parte de la doctrina que cada persona es de valor intrínseco e igual. La parte de esa doctrina es que cada persona tiene una responsabilidad intrínseca e igual y que cada uno somos capaces de generar un infierno a nuestro alrededor y para otras personas, pero también capaces de generar una enorme cantidad de bien y que el destino del mundo, a medida que avanza por la eternidad, es en realidad una consecuencia de las decisiones éticas de cada uno de nosotros. Es una idea aterradora. No es de extrañar que la gente huya de ella hacia el hedonismo y hacia la ideología, porque es muy aterradora la posibilidad de que las decisiones que tomas día a día o dejas de tomar tengan ese efecto profundo y duradero en la estructura de la realidad. Pero realmente no veo salida a esa conclusión. Uno de los, en lo que he pensado bastante, es en el significado del sermón de la montaña. Y por lo que puedo decir, es básicamente una sabiduría en dos partes. La primera es que debes apuntar al bien más alto que puedas imaginar. Y eso sería un bien que incluye a todos, ¿no? Así que, que si quisiera lo que es bueno para ti, si lo quisiera en general, lo quisiera de una manera que fuera bueno para ti ahora y bueno a largo plazo, bueno para ti, tu familia, tu comunidad, y tal vez bueno para mí también. Podríamos concebir que el deseo, y creo que es una buena definición de amor, es que en realidad, ¿quién es lo mejor? ¿Quién es el mejor resultado posible? Y en los evangelios, por supuesto, eso se extiende incluso a tus enemigos. Sí. Correcto, es que si vamos a tener las cosas bien, que sean lo suficientemente bien incluso para la gente que se pone en mi contra. Porque si el mundo funcionara bien, las cosas también serían buenas para ellos, y eso sería mejor. Y me parece que esa es una muy buena manera de ver las cosas. Es una manera difícil de ver las cosas. Y luego la segunda parte del sermón de la montaña es algo así como, una vez establecido ese objetivo, lo cual no es fácil, por cierto, ¿verdad? Porque tienes que tener la cabeza muy clara y la mente muy firme para ese objetivo. Entonces, puedes concentrarte en el día y puedes intentar decir la verdad. Y puedes aliarte. Así que la verdad y el amor se enlazan. Verdad, amor y atención. Es algo así como que se alían para lograr transgredir a las personas vulnerables. Si estás plagado de botes de depresión y ansiedad, eso desestabiliza tu identidad. Así que es casi como definición. Pero dicho esto, escucha, aquí es cuando el hábito y el plan y la estrategia son tan útiles. Así que en los periodos de depresión que he tenido, lo que es, y algunos de ellos fueron largos, y sin duda las experiencias más desagradables de mi vida. Tú, aquí es cuando necesitas una filosofía que esté aliada con tu visión y tu estrategia para sostenerte. Porque lo que me pasaría es que sé que tengo una visión, y supongo que la visión es de un mundo que es mejor, en el que es menos probable que descienda a una catástrofe ideológica, y donde la gente es más responsable y más despierta y más educada y más sano. Todo eso, una visión de un mundo mejor, un mundo que sea menos infernal al menos, también un mundo mejor, y algún sentido de qué papel podría desempeñar en eso. Y eso es muy motivador, es un objetivo profundo, el tratar de mejorar las cosas. Y puedes hacerlo a nivel local, puedes hacerlo por ti mismo, por tu familia, por la comunidad en general. Y todo eso vale la pena, vale la pena hacer algunos sacrificios, merece la pena sufrir por ello, hasta cierto punto. Y luego lo descompones en las estrategias y acciones cotidianas y semanales que emprendes, los planes y las actividades que propones para hacer realidad ese sueño, para realizarlo. Y luego, cuando llegan la depresión y la ansiedad, piensas en parte con la depresión. Es como si fuera un maldito aguante. Es como si te levantaras y trabajaras durante la siguiente hora, intentaras mantener el rumbo, intentas poner en práctica tus planes estratégicos, lo mejor que puedes, lo mejor que puedes, y esperas y rezas para superarlo. Sabes que lo superarás y que la oscuridad desaparecerá. Y tú, y, y te mantienes en el buen camino, comes aunque no tengas hambre, te levantas aunque quieras quedarte en la cama, te relacionas con la gente aunque preferirías estar solo. Y es, 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 es el beneficio de los hábitos disciplinados. Puede sostenerte. Es como el barco. Estás remando a través de una terrible tormenta, con fugas y todo, y tal vez te sientas abrumado. Pero tienes el barco y puedes remar hacia adelante. Y eso es lo que tienes. Así que la resistencia es una parte importante. Y entonces, yo diría que con su ansiedad es lo mismo. Es como, son muy parecidos. Estás aterrorizado e inseguro. Pero tú avanzas lo mejor que puedes. Y, de nuevo, tú funcionas al menos hasta cierto punto con esperanza. Y si no la tienes, entonces tienes una maldita resistencia ciega. Y todo eso está motivado por algún sentido de que estás trabajando hacia algo que vale la pena trabajar. Y eso es bueno. Eso es tu propio bienestar. Para tratarte bien, la estabilidad, la productividad, la armonía y la salud de tu familia son fundamentales. Y luego, cualquier beneficio que puedas aportar a la comunidad. Y si tú tienes que cojear y arrastrarte para poder mantener ese camino, que así sea. Porque es mejor que la alternativa. Superior en función de la competencia mediante pruebas objetivas. Y deja que las cartas caigan donde tengan que caer. Y no tengas miedo de decirle a la gente que eso es lo que estás haciendo. Vigila tu departamento de recursos humanos y asegúrate de que no presionan iniciativas de diversidad, inclusión y equidad que no obliguen a la gente a someterse a pruebas de asociación implícita que revelen hipotéticamente sus perjuicios inconscientes. Que no se impartan seminarios sobre racismo y prejuicios sistémicos. Y luego no hagan la suposición de que los resultados desiguales en términos de contratación en los campos STEM o en términos de empleo en los campos STEM, que por cierto, están muy sobreestimados. Si, a menos que manipules lo que constituye la definición de una disciplina madre, tienes que hacerlo. Tienes que no participar en nada de eso. Y tienes que darlo a conocer a tus compañeros, que serían otros fundadores de Silicon Valley. Supongo que no haces nada de eso. Necesitas un ideal porque no tienes aspiraciones, pero un ideal es un juez y siempre te quedas por debajo del ideal. Entonces, ¿cómo puedes disfrutar de las ventajas de tener un ideal sin tener el golpe aplastante que supone tener al juez que siempre te considera insuficiente? Así que trataba de resolver eso en el capítulo. Y esto es algo que he tenido que resolver mucho como psicólogo clínico. Es como, bueno, que necesitas una meta, pero no queremos que tu distancia de la meta te aplaste. Así que tienes que establecer una meta y luego tienes que fijar el objetivo. Divide el objetivo en partes para poder avanzar hacia él. Tienes bastantes posibilidades. Así que eso es un poco práctico. Yo no diría consejos porque es mejor que un consejo. Son conocimientos prácticos sobre cómo alcanzar un objetivo. Establece un objetivo alto, pero diferencialo para que sepas cuál es el siguiente objetivo. Y luego en el siguiente, haz lo difícil como para que tengas que esforzarte más allá de donde estás. Pero también para que tengas una probabilidad razonable de éxito. Es lo que se hacen con los niños, ¿no? Quieres empujarles porque necesitan crecer y ser más de lo que son, ¿verdad? Pero no quieres herirlos con fracasos constantes. Así que lo que haces es apuntar alto y hacer el objetivo difícil pero próximo. Creo que una gran cantidad de lo que se podría considerar como la integración de la sombra que... En el lenguaje de los psicólogos conductuales sería algo así como la formación de la asertividad. Es entrenamiento y cómo defenderte a ti mismo y a tu... Digamos que para tu mejor yo, que sería el yo que podrías utilizar de forma productiva durante un periodo de tiempo medio o largo que te sería útil a ti. Pero también a la gente que te rodea. Es un yo limitado por la necesidad de cuidar de ti mismo, pero al mismo tiempo cuidar a las personas que te rodean. Creo que la forma más sencilla de empezar a trabajar es el consultar tu resentimiento. Es fácil amargarse la vida y enfadarse porque, claro, la vida es difícil y está llena de decepciones. Y las personas también están sujetas a la traición por parte de ellas mismas y por parte de las personas que hipotéticamente se preocupan por ellas. Y por eso es fácil amargarse. Y el resentimiento es una emoción muy útil, aunque creo que es una de las emociones dañinas si no se tratan adecuadamente. Así que, si estás resentido, básicamente significa una de dos cosas. O bien significa que deberías madurar y dejar de quejarte y seguir con tu vida. O bien significa que estás sometido a fuerzas tiránicas de una forma u otra, tal vez emanando de ti. Puede que sean consecuencia del entorno natural o de la sociedad. Estás sometido a fuerzas tiránicas y no pones por delante quizás tus propios intereses. Como en ese sentido más amplio que he descrito. Y no me refiero a tus intereses egoístas y estrechos que solo sirven a los fines de la gratificación instantánea. Me refiero a tus mejores intereses en términos de desarrollar tu carácter a lo largo de tu vida. Si estás resentido, significa que eres inmaduro y que deberías madurar. Y entonces necesitas averiguar cuánto resentimiento tienes. Y si está aliado con el deseo de encontrar otras cosas o personas a quien culpar. Pero la otra opción posible es que tengas algo que decir o hacer bien. Porque estás en una situación en la que estás violando tus propias normas éticas internas. Y te están exigiendo, presionando para que digas cosas en las que no crees. O para que hagas cosas que crees que están mal. Y necesitas determinar que tienes que trazar estrategias y planificar. ¿Cómo puedes rectificar eso para poder decir lo que quieres decir si estás negociando con tu pareja, por ejemplo, en tu matrimonio que no te hacen feliz? Lo primero es que tienes que tomar nota de ese derecho para ver que realmente eres infeliz. Lo segundo es que tienes que estar dispuesto a entrar en cierto conflicto. Porque para resolver lo que te perturba, vas a tener que poner tus preocupaciones sobre la mesa. Y decir, esto me está molestando. No tienes que decir, yo tengo razón y tú estás equivocado y tienes que arreglar esto. Tienes que decir, oye, he notado este patrón de interacción o falta de interacción en nuestra relación. Me está haciendo resentir y enojar. Y el peligro de eso, por supuesto, es que te desquites contigo o tu pareja. El peligro es la agresividad pasiva. Sabes que no responderás bien a tu pareja cuando hace algo bueno si estás resentido. Y no vas a responderte adecuadamente. Así que tienes que ponerlo sobre la mesa, pero en una especie de espíritu de humildad ignorante. Es como, estoy frustrado. Me siento así sobre nuestra relación. Esto es lo que creo que puede estar fallando. Tal vez de mi parte, tal vez de la tuya. Y esto es lo que imagino como una posible solución. Que también es realmente necesaria. Si vas a decir lo que tú tienes que decir que es manifestarse adecuadamente en el mundo. Es que no puedes simplemente quejarte de lo que está mal. Tienes que pensar, ¿cuáles serían mis condiciones mínimas para la satisfacción? Tienes que ofrecerlo a la persona con la que estás negociando. Y entonces, aprendes a atenerte a la verdad en la medida que puedes hacerlo. Y nadie lo hace a la perfección. Pero es muy útil porque no estás almacenando toda una secuencia de recuerdos sobre cómo te trataron injustamente, abusaron de ti y te traicionaron. En lugar de eso, intentas meterte al tanto y notar tu infelicidad e insatisfacción cuando se manifiestan. Y el aceptar que ese es el caso y luego analizar eso para ver si es tu problema. Como dije, con respecto a la madurez os indica que hay una injusticia en la manera en que tú y el mundo están interactuando. Y luego trabajar para conseguirlo, incluso en pequeñas formas. Y entonces, es una cuestión de carácter, de desarrollo lógico. Eso te hace más fuerte con el tiempo. Y en parte lo que necesitas para hacer eso es entenderlo realmente. Es por eso que construimos el programa de autoría del futuro. Construimos esta sección donde tienes que esbozar tu futuro más sombrío, ¿verdad? ¿Cómo sería tu futuro si dejaras que todos tus malos hábitos y debilidades lógicas de carácter te dominaran? Y la razón por la que hicimos esto es porque no puedes enderezarte simplemente como consecuencia de la esperanza. Digamos que te trazas una visión para el futuro y piensas cómo sería tu vida. ¿Cómo te gustaría que fuera tu vida? Y entonces eso te da esperanza y te motiva porque te da algo que vale la pena y de orden superior por lo que trabajar, ¿verdad? Y eso es útil, eso es emoción positiva trabajando para ti. Porque la emoción positiva se experimenta en relación a las metas, pero no es tan útil como también ser perseguido por algo que te aterroriza. Y si tienes un buen sentido de cómo te derrumbarías si te mantuvieras débil y exactamente qué clase de infierno sería, entonces cuando te decidas a hacer algo como decir la verdad y decir lo que piensas y no hacer cosas que odias, entonces vas a ser arrastrado por el propósito que tu visión te ha proporcionado, pero también empujado por tu deseo de evitar las peores formas de infierno que ya has delineado para ti personalmente. Y eso también puede ayudarte a ser valiente para levantarte en una situación que requiera conflicto. Porque si tienes algo que decir y algo que tengas que negociar con alguien, entonces habrá una cierta cantidad de diálogo conflictivo que acompaña a ese derecho a exponer una serie de problemas y describir el hecho francamente que esos problemas caracterizan una relación y luego buscar soluciones. Es bastante estresante en el corto plazo. Y es muy fácil de evitar, así que la gente lo evita todo el tiempo y acumula agravios a medida que se alargan las relaciones. Y eventualmente los agravios se acumulan hasta el punto en que regresan en forma monstruosa y se comen todo. Ahí es donde te divorcias. Y ahí es donde explotas con tu jefe y acabas despedido. O ahí es donde ya desarrollas hipertensión durante 15 años porque no puedes soportar todos los monstruos acumulados en tu armario. Y luego te embriagas hasta el olvido porque no soportas tu vida. Es todo lo que sabes. Muy contraproducente. Pero es fácil evitar ese conflicto necesario en el momento porque es muy estresante hablar con franqueza de los conflictos auténticos, más cuando se trata de partes importantes de tu vida. Pero si no, no los enderezas y luego tienes que cargar con todo eso. Así que tienes que estar aterrorizado por las consecuencias de no decir lo que piensas. Y eso puede contrarrestar el terror de intentar mantener una conversación. Quieres presentarte ante el mundo de una manera que no te deshonra en cierto sentido. Claro, pienso que es una buena manera de pensarlo. Y no quieres deshonrarte porque la consecuencia de la deshonra es la desregulación emocional. Más dolor, menos emoción positiva. Así que la mejor manera de presentarse es ponerse de pie, estirarse correctamente y ocupar algo de espacio. Y hacerte vulnerable al hacer eso porque abres la parte delantera de tu cuerpo. Pero es un signo de confianza. Y así es más probable que la gente te dé el beneficio de la duda. Y es una buena manera de regular tu estado de ánimo. Pero no solo lo regula directamente ponerte de pie. Porque está muy asociado. Al igual que la postura, la reflexión está asociada a la serotonina. Pero también porque si te enderezas y te presentas de esa manera, es más probable que los demás te tomen en serio. Y eso significa que te tratarán como una persona número uno en lugar de una número diez. Y esa es otra forma de que al menos te concedas el maldito beneficio de la duda, ¿verdad? Y enfrentarse al mundo de forma valiente. Añadir metas pequeñas. Bien, si eso no funciona, si no puedes hacer que los objetivos sean pequeños para alcanzarlos, puede ser que no estés siendo humilde con respecto a tus concepciones de tu propia capacidad. Pero puedes saber si el objetivo que te propones es razonable, si realmente lo pones en práctica. Porque si no, por definición no es un objetivo razonable. Ya sabes que estás durmiendo todo el tiempo en tu habitación. Es un completo desastre. Ya sabes, si piensas, debería limpiarme habitaciones, como tal vez no puedas. Pero tal vez mañana podrías colgar dos camisas, ¿sabes? O podrías mover dos camisas de tu habitación a la lavandería. O podrías meter en una bolsa ropa sucia y podrías considerar llevarla a la lavandería. ¿No crees? Y si haces solo eso, ¿sabes? Y si tu habitación es una catástrofe y luego lo haces continuamente durante unos quince o quizás veinte días, tal vez tu casa estaría en orden. Así que el truco está en acertar con la trayectoria. Creo que el mejor enfoque para eliminar la desigualdad es fortalecer al individuo. Y eso es, eso es en lo que me he concentrado. Tenemos un programa, el programa de autoedición, que ayuda a la gente a escribir una autobiografía. También les ayuda a crear un análisis de su personalidad que tiene un componente que ayuda a crear un plan de futuro. Y lo hemos utilizado. Hemos estudiado el efecto de hacer que la gente escriba un plan detallado para su futuro. Y es un plan adecuado. Decimos, mira, tú puedes tener lo que quieras dentro de tres o cinco años. Tendrás los amigos que quieras, la familia que quieres, la carrera que quieres, la educación. Pero, pero debes cuidarte como es debido. Y resistir las tentaciones del abuso de drogas, alcohol y otro tipo de placeres impulsivos. Debes hacer un uso productivo de tu tiempo. Bien, ¿qué te parece eso? Escríbelo. ¿Estás de acuerdo? Solo necesitas una visión. Y luego necesitas entender lo terribles que podrían ser las cosas si te dejas llevar por tus malos hábitos. Y hemos tenido gente experimentando eso y, en su mayoría, universitarios. Y las consecuencias de eso fueron dos consecuencias. Una era general, que era que un 30% de probabilidades de permanecer en la universidad y obtener buenas calificaciones y un 25% mejores. Eso tuvo un efecto demoledor. Pero lo más interesante, y esto es lo mejor, es que creo que lo hemos descubierto en nuestra investigación psicológica. Hicimos esta investigación en Holanda, en la Universidad de Erasmus, en Rotterdam, en la Escuela de Administración. Y pusimos estudiantes de negocios en el programa de autoría futura durante varios años, a varios miles de ellos. Y los estratificamos por género y etnia de forma aproximada, entre hombres y mujeres. Y luego, entre holandeses y minorías étnicas no occidentales. Bien, y el rendimiento fue este. Las mujeres holandesas estaban en la cima, seguidas de los hombres. Luego, las mujeres de minorías étnicas no occidentales. Y los hombres de minorías étnicas no occidentales. Y estos estaban por detrás de las mujeres holandesas, por un, por un, bueno, mostraron un 80% de disminución en el rendimiento. Eso es catastrófico. Dos años después de hacer el programa, superaron a las mujeres holandesas. Simplemente nos sorprendió porque era, era una indicación perfecta del hecho de que se puede utilizar una intervención psicológica para mejorar lo que parece un problema sociológico. Es difícil recordarlo en tu día a día porque la vida es complicada y es más difícil hacer las cosas que no hacerlas, y aún más hacerlas bien que hacerlas mal. Y bueno, es fácil sentarse y desesperarse. Yo no, no quiero decir que sea emocionalmente fácil porque no, pero es procesalmente fácil ser inútil y volver a tus viejos hábitos y no disciplinarte. Y es cuestión de práctica continua, práctica lenta y continua. Y creo que es un buen ejemplo de ello. Es algo como el levantamiento de pesas. Si empiezas un programa de levantamiento de pesas, que recomendaría porque es, es realmente muy ventajoso, física y cognitivamente. No vas a ver los resultados durante un número de semanas, luego serán lentos, pero puedes obtener resultados muy decentes en un periodo de seis meses y resultados impresionantes en un par de años. Así que debes asegurarte que tu marco temporal es adecuado y no ser muy exigente. Y mencioné el programa de autoría futura antes. Y una de las cosas que yo recomendaría también es si te cuesta poner en práctica tus, tus decisiones, tus decisiones étnicas, que dediques un poco más de tiempo a pensarlas y escribirlas. Y el programa de autoría es útil para eso. Por eso lo diseñamos. Entonces, ponte metas claras y sigue practicando cada día. Y si no lo consigues, reduce ligeramente tus objetivos. Tienes que hacer que tus objetivos sean tan grandes como para que sean un reto, pero tan pequeños como para que tengas una probabilidad de conseguirlos día a día, siempre. Y también tienes que entender que si fracasas en un día determinado, como cuando tratas de dejar de fumar y lo logras durante semanas, pero fumas un cigarrillo y piensas, Dios mío, lo arruiné, ya no voy a poder dejarlo y te fumas un paquete entero. Entonces, bueno, hay un par de errores ahí. Y uno es, solo porque fumaste un cigarrillo no significa que fallaste. Solo fumaste un cigarrillo puedes empezar a dejarlo de nuevo al día siguiente. Y el hecho de que hayas fumado un cigarrillo en las últimas dos semanas es mucho mejor que las dos semanas que tuviste antes de esa. Por eso, tienes que ser realista y humilde. Tienes que ser ambicioso en tu meta para que persigas algo que consideres muy significativo y que valga la pena. Y así, y tal vez puedas, juzgar eso hasta cierto punto si piensas en alguien a quien quieres intentando lo mismo y piensas en cómo te sentirías si lo consiguiera y si te sintieras bien. Entonces, eso sería una buena, ¿cómo decirlo? Sería una buena estrategia de evaluación para usar contigo mismo. Así que quieres que tus objetivos sean nobles como para que puedas vivir contigo adecuadamente si los persigues, pero quieres que sean muy pequeños como para que tengas una probabilidad de llevarlos a cabo. Hablo con la gente sobre cuidar de sí mismos como si hubiera alguien de quien son responsables. No es también una cuestión política. Es un mandato para asumir que tienes un cierto valor intrínseco, ya sabes, y que es necesario para que ese valor se manifieste, que te impulses contra el mundo, que te manifiestes, porque si no, lo que eres capaz no se manifestará y tiene que desarrollarse, tiene que surgir por necesidad. Tienes que elegir un problema difícil y tratar de resolverlo y empujarte contra él. Y tienes que tratar de hacerlo veraz y responsablemente, en orden por lo que tú eres intrínsecamente capaz y dispuesto pueda manifestarse. Y eso me parece algo realmente muy positivo, el animar a la gente a ser responsable de sí misma y de los demás, y también señalar que uno tiene la responsabilidad moral de hacerlo por sí mismo, igual que por los demás. Y creo que ese mensaje ha sido muy útil para la gente, al menos eso es lo que me han dicho. Y sé que predica que la regla se basa en la vieja idea judeocristiana, la idea más antigua, en cierto sentido, que dicta que hay una relación entre el logos, que es el habla veraz, y la comunicación, y trae las cosas a la existencia desde un potencial caótico, que es la idea que se plantea en el Génesis, y también la idea de que hombres y mujeres, por igual, están hechos a imagen de Dios, lo que sugiere que, al igual que Dios, tenemos la capacidad de afectar al potencial, de afectar al futuro posible y convertirlo en presente real, que lo hacemos, al menos en parte, como consecuencia de nuestras elecciones éticas. La primera proposición que hice, que la vida es sufrimiento y que la empeoramos con nuestra malevolencia, creo que todos entienden que eso es cierto. Pero la segunda es que la mejor manera de afrontarlo es asumir la responsabilidad voluntariamente y vivir en la verdad. Creo que son ideas aún más poderosas porque se podría decir que la cura de un malestar o el tratamiento de una enfermedad son más poderosos que el propio malestar o la propia enfermedad, y si la responsabilidad y la verdad son antídotos contra el sufrimiento y la malevolencia, eso significa que son de que tienen un poder trascendente sobre el sufrimiento y la malevolencia. Usa un calendario para estructurar tus días, porque si sabes lo que vas a hacer mañana, disminuye sustancialmente tu ansiedad, porque necesitas esa estructura, necesitas un camino, necesitas saber que debes tener un mapa y saber dónde estás situado en el mapa y saber cómo estás avanzando, y eso te da esperanza porque te estás motivando hacia metas que consideras valiosas, y evita que te sientas ansioso porque no te gestionas sin dirección si estás perdido. Y por eso aprender a gestionar tu tiempo es útil y puedes empezar con un calendario. Puedes empezar con cosas sencillas como colocar bien cuando es probable que te vayas a la cama y cuando te levantes. Y regular, eso es útil. Eso debería ser relativamente un ritual consistente. Primero yo trato de estar preparado en cierto sentido, es decir, creo que si vas a dar una conferencia de 20 minutos, deberías tener una hora de material a la mano, porque así tienes la oportunidad de moverte espontáneamente por el material. Y eso es lo que hago ahora, porque tengo un montón de material a la mano, un montón de historias, un montón de cosas que, conocimiento que he acumulado con los años, antes de una conferencia, me siento, y esta es la parte difícil, y puedo dar una conferencia sin hacer esto, pero es mejor si lo hago, es la parte difícil. Me siento durante 20 minutos con los ojos cerrados, y averiguaré cuál es el tema central, y siempre hay una pregunta, ¿cuál es la pregunta que estoy tratando de abordar en esta conferencia? Y luego, imagina un camino a través de, es como, bueno, este argumento, aquí está el punto uno, el punto dos, el punto tres, y hay posibles ramas que surgen. Y luego, con cada punto, suelo tener una colección de historias y hechos que puedo utilizar para reforzarlo. Valido el punto. Así que, sí, sí. Y también hacerlo interesante, es un poco, es casi como improvisar jazz, diría yo, o incluso improvisar piano, porque yo toco un poco el piano. Así que presentas la historia, y luego puedes usar las respuestas de la audiencia para guiar cómo vas a continuar. Los objetivos que tienes en tu vida, los objetivos éticos, que son los objetivos que dirigen tus acciones, también dirigen tus percepciones, y esto es cierto a nivel neurofisiológico, y que en gran parte de la forma en que el mundo se te manifiesta, es una consecuencia de la estructura de tu ética, es tu estructura ética que está instanciada neurofisiológicamente, la que sirve de intermediaria entre el mundo de los fenómenos, diría yo, los fenómenos objetivos, y tu percepción de ellos. Y ves el mundo a través de una lente ética. Te conoces a ti observando y prestando atención. Por eso los egipcios adoran a Horus, el ojo. Como un dios, sabían que la atención era importante, y los mesopotámicos hicieron lo mismo con su dios Marduk. No es pensar exactamente, no es imaginación, es solo observar como si fueras una serpiente. Una serpiente es un símbolo de sabiduría en parte, porque una serpiente es un símbolo de muchas cosas, y la sabiduría es una de ellas. Supongo que porque los encuentros con serpientes que no son fatales, te hacen sabio. Porque si una serpiente observa a sangre fría, sin reacción emocional, solo para ver lo que hay, no permite, simbólicamente hablando, no permite que lo que se quiere o desea interfiera con lo que se observa. Por tanto, obsérvate así, como si no supieras quién eres. Tengo una teoría. En eso he estado trabajando durante mucho tiempo, y cuando leo algo lo conecto a la teoría. Probablemente, eso me llevaría unas 45 o 50 horas a exponerlo en conferencias. Lo he hecho en línea. Y eso sigue creciendo y creciendo y creciendo, y sé dónde poner cada cosa. Así que leo algo y pienso, o si esa ranura está ahí. Y entonces... Y así también lo almacenas. Si alguien te hace una pregunta, necesitas usar ese dato, porque lo tienes en algún lugar todavía. Pero tiene que estar relacionado con este tema de trabajo que he estado creando. Entiendo. Así es. Es como, hay una técnica llamada castillo de memorias, que la gente ha usado por siglos para recordar cosas. Lo que hace es sentarte e imaginar que podría ser un lugar conocido, un lugar geográfico, una casa. Y con las cosas que recuerdas dentro, imaginas que caminas por la casa, puedes colocar las cosas que quieres y recordar en diferentes lugares de la casa, pero tienes que convertir lo que estás recordando en una imagen. Y entonces puedes caminar por la casa, y puedes levantar las cosas y encontrar lo que estás tratando de recordar. En cierto modo hago esto con esta teoría. Ha sido interesante. Literalmente he trabajado en ella durante 40 años, y por eso conozco, conozco la historia, y sé cuáles son sus ramificaciones, y sigo añadiendole y añadiendole, y cambiando piezas de vez en cuando. Tu cordura está socialmente distribuida. Y lo que quiero decir con esto es, bueno, sabes cómo comportarte. Estás bien socializado. Puedes jugar con otros. Ahora, ya lo dije en esta conversación. Si no aprendiste a jugar con otros entre los dos y los cuatro años, nunca aprenderás. Y los psicólogos se han golpeado contra la pared intentando rehabilitar a niños antisociales. No pueden hacerlo después de los cuatro años. ¿Es porque hay zonas del cerebro que no se desarrollan? Bueno, puede ser en parte porque los niños se quedan cada vez más atrás. Así que digamos que das el salto de la dependencia egocéntrica de tu madre a los dos o tres años, a la inmersión en el grupo de iguales. Bien, entonces eliges compañeros que están en tu mismo nivel de desarrollo para perseguirse unos a otros en la escalera del desarrollo. Y cuanto más estés fuera de eso, más te retrasas. Por eso, bueno, los niños de cinco años pueden encontrarse con otro niño de cinco años que tiende a llorar demasiado si no se sale con la suya. Y pensarán que no queremos jugar con el bebé. Y lo que están diciendo es que tenemos que encontrar a alguien que esté a nuestro nivel de desarrollo, que comparta nuestro horizonte de desarrollo para que podamos moldear nuestro desarrollo posterior. No voy a decir eso, obviamente, pero esa es la situación. Y los niños se ponen a prueba cuando se conocen, como los adultos. Juegan, juegan, juegan. ¿Puedes jugar? ¿Estás jugando al mismo nivel que yo? Estoy jugando mi juego. En el nivel que promoverá mi desarrollo. ¿Puedes jugar conmigo? Si no, bueno, tal vez estás a un estatus inferior y pueda ayudarte como mentor. O sea, superior y pueda aprender de ti. Pero si estás a mi nivel, podemos jugar juntos. Como sea, si eres aceptable para tus compañeros y te comportas bien, ellos te aceptarán. Y luego te dirán todo el tiempo si estás actuando adecuadamente. Si eres alguien divertido, si estás dominando la conversación, si estás aportando algo de valor y lo que debes hacer es prestar atención a las señales sociales y te mantendrás regulado. Todas las personas que conozco que han alcanzado el éxito de alguna manera utilizan un medio estructurado para organizar su tiempo. Tienen listas de cosas que hacer. Pues todos los días hay una lista de cosas que hacer ese día. Cada semana hay una lista de cosas que hacer esa semana. Cada mes hay una lista de cosas que hacer ese mes. Y bien, en cada nivel de resolución temporal hay una secuencia de planes y esos planes se implementan día a día. No puedes ser exitoso. Eso no es la forma correcta de pensar en ello porque no estoy pensando, ¿sabes? No estoy pensando en ascender en la escala corporativa. Espero me entiendan. Y eso es lo que el éxito significa en nuestra cultura. No me refiero a eso. No puedes tener una vida que te parezca aceptable sin eso porque necesitas la visión y los planes que te den propósito y dirección. De ahí viene toda tu emoción positiva, toda tu motivación. Es el trazar planes que valgan la pena y observarte a ti mismo avanzando. Esa es la fuente de los significados positivos. Y además, sin esa estructura, estás tan perdido que te sientes ansioso y abrumado. Es como estar en un país extranjero. Estás aislado y solo, sin mapa. No sabes dónde rayos estás. No sabes qué demonios haces. Y bien, las lluvias pueden llegar, las tormentas también e incluso el invierno. Y no sabes dónde estás o a dónde vas. Hazte amigo de quienes quieren lo mejor para ti. Y eso es una meditación sobre mi propia infancia y adolescencia hasta cierto punto. Tenía amigos que querían lo mejor para mí y amigos que no. Y bueno, eran amigos que... Algunos apuntaban alto y otros bajos. Y eso, si tienes un amigo que apunta hacia abajo y haces algo que apunta hacia arriba, entonces generalmente no están muy contentos. Ya sabes, todos ellos intentan superar tu logro con uno propio hipotético o real o menosprecian lo que estás haciendo o te ofrecen un cigarrillo si estás intentando dejarlo y lo has hecho con éxito o una copa si has estado bebiendo demasiado y estás intentando dejar de ser alcohólico o... o hay otros cínicos amargados y dedicados a nada bueno y a veces son miembros de la familia también. Incluso tú eres así, ¿sabes? Pero este capítulo es un recordatorio a la gente que tienen una responsabilidad ética de cuidar de sí mismos. Tienes la responsabilidad ética de rodearte de gente que tenga el coraje y la fe y la sabiduría de desearte lo mejor cuando has hecho algo bueno y para detenerte cuando estás haciendo algo destructivo y si tus amigos no son así entonces no son tus amigos y mantener tu amistad con ellos puede que ni siquiera sea de su interés y bueno, es un argumento complicado porque no digo que cuando alguien tiene problemas debas, ¿sabes? empujarlo a una zanja y darle un par de patadas. Esa, esa no es la idea. La idea es que yo tenía un par de reglas no escritas. Una era tener cuidado. Ten cuidado con quien compartes las buenas noticias y otra ten cuidado con quien compartes las malas noticias y esas reglas calan en la mente de la gente con rapidez. Un amigo es con quien compartes buenas noticias. Alguien a quien dices mira, me ocurrió algo bueno y ellos dicen estoy tan feliz de que eso te haya pasado y no dicen no, maldita sea, ¿por qué no me pasó a mí? O no se lo merecía porque hay un montón de razones por las que eres estúpido y porque no va a funcionar. Eso no es útil y yo diría que si la gente también si las personas están tratando de rastrarte hacia abajo es porque quieren ver si vas a soportarlo porque tienen esa idea de que la vida no vale la pena y las cosas son buenas y entonces si se les puede echar en cara por usar un término arcaico algo que es pristino y bueno entonces se demuestran a sí mismos que no existe un término ideal y que no hay ninguna razón necesaria para ser responsable y esforzarse y luego te utilizan como caso de prueba ¿sabes? te empujaré al cubo de las personas sin valor y veré cómo respondes y si lo aguantas entonces mi cinismo está plenamente justificado. Haz de la habitación de tu casa lo más bella posible. Eso es lo que estoy escribiendo ahora. Ya he hablado mucho sobre, bueno la necesidad de limpiar tu habitación lo cual es en cierto sentido un consejo tonto porque parece tan obvio pero no lo es en absoluto y si lo intentas te darás cuenta sobre como si vives en un hogar poco funcional de que te encontrarás con obstáculos que no podías imaginar que existieran mientras intentas poner en orden tu vida y puedes llevar tu entorno más allá del orden y avanzar hacia la belleza y eso es increíblemente útil porque mientras la belleza llama a la gente a su ser superior diría yo y hacerse amigo de la belleza preséntate a ti mismo preséntate con mucho cuidado en uno de los misterios de la vida que hacen que merezca la pena digamos que tú eres cineasta y yo profesor bueno podríamos nosotros diferimos ¿no? estamos en campos distintos y podrías decir y a medida que profundizas en los detalles de lo que hacemos podría incluso llegar a ser más diferente así que si nos fijamos en lo que hace un fontanero y un abogado a medida que más se especializan se vuelven más divergentes pero podríamos pensar bueno el abogado y el fontanero son honestos los dos son buenos ciudadanos y entonces podría relacionar eso diciendo que ambos representan el arquetipo del héroe y luego como he dicho después estás fuera de las cosas se vuelven abstractas para nosotros no podemos ir más lejos creo que yo creo que el mundo es orden contra caos y que el equilibrio del orden y el caos es el bien y el mal en un fondo de orden contra el caos así que o eres el héroe o el adversario o en realidad la mayoría de las veces eres ambos y es lo mejor para ti es lo que nuestra cultura ha decidido lo mejor para ti es asumir el papel del héroe en la medida que sea posible y eso se asocia con el amor y eso el el amor yo lo defino en el segundo libro en particular que es el tercer libro que escribí en más allá del orden dime estás trabajando para mejorar el ser o para perjudicarlo y todo el mundo tiene un sentido de esto y saben cuando trabajan para dañarlo vas a usar lo que piensas para guiar tu acción y la consecuencia de eso va a ser el devenir de tu vida me tomo muy en serio lo que escribo porque sé cuál es el camino es como si no si no no te comunicas de forma falsa porque si lo haces deformarás la estructura que guía tus acciones y sufrirás absolutamente absolutamente al 100% por ello una cosa que aprendí como psicólogo clínico es que nunca he visto a nadie es algo aterrador nunca he visto a nadie salirse con la suya nunca las gallinas siempre vienen a casa a descansar y a veces puede que te salgas con la tuya bueno eso es lo que tú crees amigo si esperas cinco años o unos siete años eso volverá es eso karma es más como si creo que es la misma idea pero es más como tú no puedes tú tú no tienes el poder de manipular la realidad porque si tuvieras el poder sobre la realidad en algún sentido porque confrontas el potencial y a través de tus acciones y tu intención comunicativa conviertes el potencial en realidad pero no tienes no tienes el poder de torcer la realidad sin que te la devuelva no lo crees no crees que las personas influyentes tengan la capacidad de torcer la realidad no no creo que la manipulen creo que ellos bueno bueno puedes traer nuevas cosas a la existencia pero no puedes no puedes salirte con la tuya con una falsedad pero puedes traer nuevas cosas a la existencia no puedes salirte con la tuya con una falsedad sí exacto de acuerdo sí tiene sentido y no puedes salirte con la tuya con un pensamiento débil porque me refiero a que poder salirte con la tuya con una acción impropia no funciona entonces estás contendiendo por eso es es uno de los temas de mis escritos es el peligro de la falsedad y en todos todos los niveles pasa que si dices la verdad en la medida que puedas o al menos no mientas creo que es la regla 8 y tienes la realidad de tu lado debes decidir ¿no? ¿quieres la realidad de tu lado o la quieres en tu contra? yo no recomendaría toda la realidad en tu contra porque no vas a ganar te van a aplastar y por eso tengo mucho cuidado con lo que digo y tengo mucho cuidado con lo que escribo nos están lanzando desafíos que son y que en cierto sentido esos son mejor interpretados como pruebas de nuestra capacidad ética así que lo que John pensó su idea era algo como esto que en el principio de los tiempos la gente era inconsciente y esa conciencia surgió con todas sus catástrofes la conciencia de la muerte por ejemplo y una forma de salir de la carga de la conciencia era volver a la inconsciencia puedes hacer eso con el alcohol puedes hacerlo siendo dependiente puedes hacerlo no madurando rechazas la carga de la conciencia volviendo a ser inconsciente pero hay otra manera que es volverse aún más consciente por lo que la idea sería que un poco de conciencia es como una enfermedad pero si puedes expandir esa conciencia lo suficiente entonces es algo que comienza a convertirse en algo que es su propia cura y eso es en parte tu objetivo mientras sufres por la vida es elevar tu conciencia hasta el punto en que todo se integre lo suficiente para que eso sea la medicación adecuada para la enfermedad de la autoconciencia una cosa es vivir bien no es trivialidad y otra cosa es saber articularse y saber negociar y hablando en general no hay nada que no sea realmente ventajoso incluso los introvertidos y ansiosos pueden aprender a hacerlo son habilidades que se pueden aprender no es fácil pero pero puedes manejarlo también puedes puedes hablar con cuidado escuchar lo que dices e intentar decir solo lo que crees que es verdad eso también es increíblemente útil tienes que sentirlo de verdad es esto realmente lo que creo o lo estoy exponiendo pues porque quiero quedar bien o quiero dominar o quiero expresar oblicuamente una emoción que soy demasiado cobarde para afrontar directamente o estoy siendo manipulador hay muchas razones por las que usamos el lenguaje pero para lo que realmente debería usarse es solo para expresar lo que crees que es verdad y luego dejar que se desarrollen las consecuencias de ello y eso también puede ayudarte hablar sin rodeos es necesario puede ser muy poderoso no hace falta mucha fluidez verbal en esas circunstancias si detrás hay pruebas de fuerza de carácter está bien que vayas a ocupar tu lugar en el mundo ten algo de ambición ten una visión ten una meta ten una estrategia trata de ser una buena persona en no no porque sea tu deber sino porque esa es la forma adecuada de vivir corremos el peligro de socavar eso y no es bueno para la gente una de las cosas que realmente he aprendido por ejemplo recientemente es que o dicho sencillamente es que hay una relación muy estrecha entre la aspiración y la responsabilidad así que digamos bueno la primera pregunta podría ser ¿necesitas aspirar a algo? y la respuesta es porque tienes que hacer algo no puedes si te sientas ahí morirás no puedes quedarte sentado tienes que actuar en el mundo bien pero ¿actuar hacia qué? bueno es lo que es tu aspiración tienes que tener un nombre bien ¿cuál debería ser el objetivo? debe ser algo que merezca la pena ¿por qué hacer algo que no crees que merezca la pena? ¿qué crees que vale la pena hacer? si observas a otras personas y juzgas cuando están haciendo algo que vale la pena por lo general los juzgas positivamente si ves que asumen la responsabilidad al menos por sí mismos quieres ser completamente inútil para que otras personas cuiden de ti eso es patético y quizás podrías responsabilizarte para cuidar de ti y tu familia y quizás incluso puedas hacerlo mejor y cuidar de ti mismo de tu familia y tu comunidad hay muchas maneras de desafiar a la multitud digo podrías vivir tu vida de la forma en que quieres vivirla eso es cuestión de acción y dicen que las acciones hablan más que las palabras y una de las mejores cosas que podría ser es un ejemplo inspirador eso no es una minucia eso eso es algo vive adecuadamente en su desafío a la multitud bien marca tu propio rumbo solo déjate guiar por tus propios principios genuinos no tienes que hacer publicidad de eso que es en cierto sentido lo que haces cuando estás debatiendo porque estás tomando la manera en la que actúas como una persona integrada y estás articulando eso quizás no puedas hacerlo porque no tienes habilidades verbales entonces nos enfocaríamos en desarrollar más habilidades verbales y no lo sé con seguridad Dave sabes pero en general es muy útil y como lo haces no hace daño leer realmente no hace daño escribir un poco de escritura cada día clarifica tu pensamiento necesitas una jerarquía de valores es inevitable tener una jerarquía de valores y que miras al mundo a través de ella y debería estar bien estructurada y debería haber algo de importancia divina en la cima yo diría que lo que debería ocupar la posición superior es la comprensión por ejemplo de que cada persona tiene un valor divino y que la forma más adecuada de interactuar con el potencial es encarnando y diciendo la verdad no es una mala manera de conceptualizar brevemente lo que podría ser que el pináculo de la estructura de valores yo diría que es el logos y entonces el alma es el alma es lo que se manifiesta en la elección entre diferentes caminos en la elección entre diferentes formas de transformar el potencial del futuro en la actualidad del presente y se hace tomando decisiones éticas eligiendo entre el bien y el mal en cada punto de elección y en la medida en que eliges el bien entonces tomas el potencial bruto del futuro y lo transformas en el ser del presente que es bueno y en la medida en que lo hace de una manera malvada y contaminada por la malevolencia el odio y la venganza entonces toma un camino que corrompe el mundo y empeora las cosas y es el alma la que lo hace y es el alma la responsable de ello y también esa parte activa del alma la que moldea al alma más profunda en algún sentido que sería algo así como la consecuencia acumulativa de todas esas elecciones algo parecido a lo que la gente más clásicamente se ha referido como carácter tu vida no tiene sentido sin inspiración así que necesitas una jerarquía de valores tiene que haber algo en la cima tiene que ser algo importante si no tienes eso tu vida no tiene sentido si criticas la jerarquía o incluso sus ideas destruyes la idea de aspiración y entonces la gente no tiene nada y eso no es útil las personas están hechas para una lucha y para un peso y tú quieres asumir una carga pesada voluntariamente a ver si puedes recomponerte mirando lo que puedes hacer en el mundo mientras esperas la muerte es una apuesta más vale que merezca la pena y hay una estrecha relación entre responsabilidad y aspiración y jerarquía y cuando criticas esas cosas eliminas la aspiración hay que negociar hasta llegar a la mejor solución que se pueda negociar que no es necesariamente una solución perfecta pero puede ser la mejor que se pueda hacer y luego hay que atenerse a ella hasta la siguiente negociación y si te enfadas durante las negociaciones que es lo más probable porque son temas difíciles como repartir las responsabilidades y la gente se enfada porque siente que se aprovecharon de ellos o que no se les escucha una de las reglas era que podías abandonar la discusión pero solo hasta que te calmaras y luego tenías que volver porque estas cosas hay que resolverlas hay que negociarlas porque la alternativa es que bueno las cosas importantes no se hacen o la gente las hace con resentimiento porque se ve obligada por su propio orden o por su propio sentido de la conciencia o pero sabemos que por la fuerza psicológica o del otro tipo de otras personas hay que negociar estas cosas se puede saber si conseguiste el equilibrio entre hacer las paces y decir la verdad no si la conversación continúa y puede ser emotivo y será y puede ser difícil porque hay que tratar cosas importantes pero mientras las personas sigan en la conversación comunicándose entonces tienes el equilibrio justo y necesitarás un descanso tal vez tengas que esperar hasta el día siguiente tal vez a veces cuando estás negociando algo es difícil tienes que ofrecer a la otra persona la oportunidad de consultar con la almohada su decisión lo que creo que suele ser una muy buena idea si tienes que tomar una decisión importante en tu vida es muy útil decirle a la persona con la que estás negociando mira esto me interesa y parece bueno pero no voy a estar de acuerdo hasta que lo consulte con la almohada eso te da cuando duermes ocurren muchas cosas cuando duermes organizas tu cerebro al menos en la medida en que puedes organizarlo y a menudo puedes ser más sólido o más dubitativo sobre una decisión necesitas un significado que te sostenga a través de las vicisitudes bueno trata de debatir eso piensa la vida es dolorosa sí provoca ansiedad sí es incierta sí es doloroso más allá de lo soportable a veces sí es difícil todo el mundo está de acuerdo bien puede que no estén de acuerdo en lo difícil que es pero no importa el punto central se mantiene bueno y si crees que todo eso no tiene sentido bueno eso no parece muy útil bien entonces necesitas un significado sustentable ¿dónde lo encuentras? bueno lo encuentras en la responsabilidad contigo mismo y con los demás algo que aprendí por ejemplo de Jean Piaget llamó a eso un estado equilibrado y el estado equilibrado es como un juego que todos quieren jugar y si organizas tu hogar adecuadamente entonces es un juego en el que todos participan voluntariamente y eso se basará en el deseo de paz y la voluntad de decir la verdad y la capacidad de asumir la responsabilidad y tiene que ser parte de tu objetivo moral de orden superior y luego cuando tengas una discusión difícil con alguien la discusión se va a ver afectada por ese objetivo moral de orden superior no va a estar contaminada en el mismo grado por tu deseo de infligir dolor y alcanzar la victoria y aplastar a tu oponente y castigarlo por sus pecados anteriores y indicar tu decepción por cosas que han hecho a lo largo de los años para que el conocimiento sea tuyo tienes que integrarlo con tu propia experiencia tienes que ver cómo se aplica a tu propio caso y luego tener una historia que contar sobre cómo es el caso eso es personal ¿no? así que es la mezcla de lo abstracto con lo personal lo que lo hace real es la mezcla de lo épico con lo particular o lo arquetípico con lo concreto lo que hace que algo sea real y así si una idea sigue siendo abstracta y solo la repites también significa que no has aprendido a usarla como una herramienta no has empezado a aplicarla en tu propia vida porque podrías decir bueno esta es una idea que se me ocurrió y así es como la implementé y esto es lo que aprendí cuando la implementé y entonces eso es definitivamente tuyo ¿verdad? y te das cuenta porque estás relatando tus conocimientos de una manera que nadie más podría hacerlo y eso es lo que le da ese anillo de autenticidad ¿verdad? eso es lo que significa en cierto sentido hablar desde el corazón es como bueno esta es mi experiencia con esta idea y puedes decir también así es como yo entiendo esta idea y lo reformulas en tus propios términos y eso significa que lo asocias con lo tuyo con lo único con las particularidades únicas de tu propia experiencia y también diría que significa que has representado las ideas y las has puesto a prueba en el mundo y que tienes tus propias historias que contar y y así es como sueles hacerlo ahora tengo algunos clips especiales que creo disfrutarán pero antes de eso es hora de la pregunta del día quiero saber cuál fue tu mayor lección de este video y tu plan de acción para la próxima semana cuando solo ves un video y te motivas el cartel dice que tienes un 35% de posibilidades de seguirlo eso no es suficiente hay que pasar a la acción pero cuando ves un video te motivas y creas un plan de acción específico esa cifra salta del 35% al 91% de posibilidades de hacerlo realidad y cuando te comprometes públicamente como cuando dejas un comentario en este video tu número aumenta hasta el 95% de posibilidades en las que cumples el plan que te has marcado así que quiero saber lo que más te ha gustado de este video y tu plan de acción para la próxima semana déjalo en los comentarios para que pueda celebrarlo a medida que aumenta la intensidad de la emoción negativa se reduce el tiempo que tú consideras que es manejable bueno y si estás extremadamente deprimido y ansioso puedes estar luchando para pasar el día y necesitas un mapa de lo que va a construir un día mínimamente aceptable y ese puede ser uno en el que has hecho lo necesario para que cuando te levantes las cosas no estén peor tienes que mantenerte al día con tus obligaciones y tus deberes al menos lo suficiente para que no te dejen eres cuesta abajo si quieres aún más motivación de Jordan Peterson mira el video que está a mi lado creo que te encantará continúen creyendo y nos vemos pronto en otras cosas vas a tener dudas no vas a saber cuál es el camino hacia arriba y hacia abajo pero haces cosas que sabes que no deberías hacer ahora algunas de ellas no dejarás de hacerlas